¡Suscríbete al canal! 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 Lo trae así como moldeado Entonces pues eso está padre también Me encanta que ella Trae sus labios como Color piel, vean, o sea los trae Muy neutrales Se me hace muy diferente eso Porque normalmente las ponen así como La boquita como rosita y ella la tiene Así como muy neutral, pero Sí, y bueno tiene su cabello Súper liso también Y la última es esta Y me encanta Esta viene siendo de los Chelsea Sirenitas Y esta viene siendo, ¿cómo se dice? Es de Fairy Topia creo, no sé Porque vean Trae su Su colita de sirena Y esta, bueno, es una de las amigas de Chelsea Y qué padre porque yo tenía ya una Chelsea Y no tenía a ninguna amiguita así Pequeña, entonces bueno, pues ahora ya tengo esta Y me encanta que trae el cabello, es de diferentes colores Vean, trae como naranja y luego trae amarillo Y trae rojo Está preciosa esta Esta me encanta, me encanta, me encanta Tiene sus ojos verdes Esta me gustó muchísimo Voy a ponerla ahí Pero sí, estos fueron los que encontré en esta ocasión Espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like Como les digo, todo esto lo encontré en el Tianguis Aquí en Estados Unidos En Texas, en el área donde yo vivo Pero espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Yo en esta ocasión, aunque me encanta la sirena Voy a irme con ella Me encantó esta Chelsea Me encanta su cara Me encanta el rosa Me encanta todo de ella Creo que está preciosa Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber cuál fue su favorito Bye mis hermosos Bye mis hermosos